Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Solo para agradecerles siempre de que se estén suscribiendo porque ya prontito llegamos a los 120 mil. No se olviden también que tengo Instagram y pueden ir a seguir el link en la descripción. Vamos a comenzar con el resumen de estos días. ¿Qué pasó? Pues empecemos con nuestra querida Addison, de que ya sabemos que están andando con las Kardashian, sobre todo con la Kourtney. Y le preguntan, ¿no? ¿Por qué andas con ella? ¿Qué hay? Kourtney Kardashian, ¿por qué crees que la gente está tan interesada en esto y qué has aprendido de ella? I would think it's kind of like, you know, the obvious thing that people tend to think about or bring up, but it's definitely interesting having, you know, an age gap between a friendship because I think there's so many benefits to it that people don't realize, you know. I've learned so much from her. She's so sweet. Her family's been so loving and kind to me. And, um, yeah, I mean, I've just learned that, you know, life is great and there are so many things to be happy about at the end of the day. And that's kind of how Kourtney lives life. So, I love... Obviamente que hay demasiados beneficios andar con las Kardashian. ¿Quién no quisiera andar con una de ellas? Sobre todo por los lujos que uno puede tener. Pero también está la amistad. No nos olvidemos de la amistad. Además, sabíamos de que la Addison, pues, está muy cerca de su ex. Y este habla acerca de la relación. ¿Qué dicen que no tienen? It's you and Addison. Why are you hanging out so much? What's going on? Dude, like, me and me. Well, if you actually see right here, so that's... That's a draft. Okay, so that's a draft. That's like maybe eight months ago. That's impossible that Party Animal merch came out, like, probably a month ago. Yeah, and it's f***ing dope. So go get a shop at www.partyanimal.shop. All right, all right, moving on to more of the evidence. You are also spotted with her, actually. Holy shit, I look jacked as f***ing that. Are you kidding me, dude? You look like a swollen walrus. Was that a fat joke? Yeah. Ay, chiquitos, ahí hay algo recontra algo. Pero si ustedes no quieren decir nada por el momento, está súper bien. Vamos a continuar porque parece que el Team Lift se está quedando sin integrantes. Ya salió Mau a despedirse de todos ustedes. Yo ya no formo parte de Life porque quiero enfocarme un poquito más en mis proyectos, en mis metas, en mis aspiraciones personales. Y es por eso que decidí deslindarme completamente de todo. Bueno, nada más lo único que quiero decir es que todos son unas personas increíbles. Tengo los mejores recuerdos de toda mi vida. O sea, literalmente Life cambió mi vida por completo. Son unas personas increíbles, todas con un corazón enorme, 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 enorme. Y literalmente estoy agradecido con cada uno de los integrantes de Life por darme cariño, darme amor, darme consejos, darme el mejor apoyo, darme las mejores recomendaciones. Aparte, una de sus compañeras, María, también habla del tema. ¿Qué opinas de que Mau se fue de Life? Pues nada, o sea, sí está triste, pero pues como persona también tenía otros planes y así. Obvio que no pueden obligar a nadie a estar en un Team si tiene otros proyectos, ¿no? Pero todo no se queda ahí porque Izzy también salió a decir, me salí del Lift, pronto les explico. O sea, que se están quedando sin gente. Porque, ¿qué estará pasando en la interna de este Team? Otro que está en el ojo de todo el mundo es Samuel porque dicen que salió su pack. A ver, chicos, aquí les estoy mostrando las imágenes que salieron que el mismo Samuel, algunas de ellas, pues las mostró en su Instagram. Yo no creo que ese sea su pack, la verdad. Es un poco como que provocadora la imagen, no sé, para el novio. Pero que sea su pack, 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 no, la verdad no lo veo como un pack porque el pack es como más íntimo, como que muestra un poquito más. Y ahí, pues, está tranquilamente normal. Yo lo veo súper tranqui. Pero bueno, sí, son fotos provocadoras. Pero igual está divirtiéndose bailando. A él no le importa mucho lo que digan. Si no, no lo hubiera colgado, ¿no? En nuestra sección, ¿qué lo voy a robar? Pues siguen sacando pruebas de que la Dome Dome está embarazada porque la gente la quiere ver con un baby. Gracias Dios por esta bendición, nos dice la Dome Dome, la supuesta Dome Dome, ¿no? Y también que el Rod había tuiteado esto. No saben la emoción y alegría que sentí cuando Don me mostró esto. Vamos a ser papás, viene un baby en camino. Obviamente yo me fui al Twitter del Rod para saber qué estaba pasando, pues ahí no había absolutamente nada acerca de babies. Ni de bendiciones. Así que bueno, la gente quiere, quiere, ¿no? Que ellos tengan un baby, parece. Así que van a seguir saliendo este tipo de imágenes. Y así estuviera embarazada, no creo que lo diría en estos momentos porque ya saben que se tienen que esperar a los tres meses a más para que todo esté seguro. Además, la Dome Dome, pues, habló acerca de cómo se dio cuenta que le gustaba el Rod Contreras. ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaba el Rod? Pues... No sé. Siempre se me lo he hecho como muy lindo y todos lo salimos. Porque yo lo pondría así. Y... Y ya, o sea, no sé cómo, ¿qué momento? O sea, cuando dije, ¿sabes qué? Quiero estar con este güey. Fue como... Creo que cuando me corté el cabello. Y... Y ya, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Porque cuando... Cuando... No sé, normalmente cuando estoy con un muchacho y le digo de que, hey, ¿qué onda? Me corta el cabello, me lo dejo largo, ¿qué onda? Dice, no, es que a mí me gustan las niñas que tienen el cabello largo. O a mí me gustan las niñas que se visten así. O a mí me gusta no sé qué. Entonces, es lo que me gusta mucho de Rod. Que yo le digo, oye, me voy a cortar el cabello. Córtatelo. O sea, yo te conozco cuando lo tenías corto y se veía muy bonito y así. Ay, no, qué romántica la dome. Ahora entiendo por qué sus fans dicen que ellos son el uno para el otro. Y es el amor de su vida. Esa historia es la más linda que yo he escuchado en el mundo. Me sentí tan identificada. Bien por ellos. Y qué linda historia para contar. Por su parte, aquí pues nuestro amigo Kevlex tiene una nueva amiguita. Lo captaron agarrándose de la mano así, como que no me doy cuenta. Pero los videos nunca mienten. Y me imagino que la gente se informó quién era esta amiguita y le fue a reclamar porque así somos. Y ella salió a hablar. No ignores los comentarios sobre Kev. Ya sé que es incómodo, pero así dejan de fastidiar las fans de Fernanda. Bebé, no se ve en una mente. No hay nada, en serio. Es mi amigo y amigos son amigos para siempre y por siempre. Y ya, bebé, no hay nada, en serio. No le digan nada a Kev. No le digan nada a Fernanda. En serio. Es realmente incómodo. No hay nada, en serio. ¿Por qué le quitaste el novio? Yo no le he quitado el novio a nadie, mujer de Dios. Obviamente va a decir que no tienen nada que les pasan y que estuvieran locas. No quiere hate. Pero si no tuvieran nada, yo me pregunto. ¿Por qué la Fer le quitó los likes a las fotos del Kev. Es una pregunta preguntona, porque si no pasara nada, tal vez se puso un poco celosa. Yo creo que va por ahí. En nuestra sección, cura para mi cuno que tuplac, tuplac, tuplac. Pues el cuno parece que ya no quiere polémicas. ¿Se acuerdan que habló primero de Samuel y que todo estaba tranquilo ahora? Pues habló de la Dome. ¿Te llevas a un condome? La verdad es que no les voy a mentir. Me molesta que piensen que porque ya no estoy con esa persona, ya nos quedamos mal. O sea, por supuesto que no. Dome y yo seguimos siendo como muy amigos. De hecho, tenemos un tatuaje juntos. Los dos nos tatuamos una naranja. Se los puedo enseñar. Está acá, de este lado. Ahí está la naranja. Ella también lo tiene en el mismo lugar, porque pues obviamente somos la media naranja del otro y estamos juntos. Yo como les digo, o sea, no porque no hablemos todo el tiempo, no porque no estemos juntos, no significa que no nos llevemos. Creo que no, o sea, realmente la quiero bastante, la adoro y pues estoy muy feliz de que ella esté feliz. Sí son amigos, por si acaso, los que se preguntan. También habló de la Jimena. En su momento fue muy bonita, pero pues nada, simplemente le deseo lo mejor y que pues se cuide. Ven, ya todo quedó zanjado y cerrado. ¿Cómo te cae Amaranta? Fíjense que es una persona como muy misteriosa. O sea, me agrada bastante porque como que siento que mientras más la conoces, más la vas descubriendo. O sea, realmente es de esas personas que sí como que tienes que ir como escarbando. Parece que ya no se va a meter en más polémicas hasta fin de año Q, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se viene nueva polémica antes de terminar el 2020 o ya se queda todo tranquilo y las polémicas se empiezan en enero? Dígamelo, dígamelo. O tal vez quiere estar tranquilo para pasar bien su Navidad, pues. Vamos con nuestra sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Resulta que le estaban preguntando a Diana si conversaba con Aime, si todo estaba bien y si seguían en contacto. ¿Sí es en contacto con Aime? Sí, sí, sí. Todo está bien con Aime. Además le dijeron de que si ella iba a ir a España, ¿no? Y todo el mundo decía, obviamente para verlo, ¿no? ¿Vas a ir a España? Este, no lo sé todavía. Yo tenía pensado porque de hecho me llevan de trabajo. Este, tengo que ir por trabajo a España, pero todavía estamos confirmando. Para los fans de esta pareja, los creyentes, pues ella no iba a ir a España para verlo, sino iba a ir porque tenía que trabajar. Y desde ahí ya su motivación no era Aime. Y estaba en lo cierto porque Aime anunció de que eso ya había terminado. Diana, pues ya no nos hablamos, ¿no? Pero no por nada malo, ni por nada, sino porque, bueno, las cosas se acaban y ya. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No entendí. Aime dice que no tenían contacto, pero Diana dice que sí, seguían en contacto y conversando. No voy a decir nada más, ustedes sacarán su cuenta, ¿quién miente? Además, Nadine, tranqui, tranqui, tú ya estás en otra cosa, ella está en otra cosa. La distancia nunca arregla nada. Ya que la distancia no arregla, es por eso que Ralf y la Amaranta ahora están más juntos que nunca. Hacen hasta videos de YouTube juntos. En este video, pues, la pasaron muy bien, gracioso los dos, Amaranta maquillando a Ralf. Es más, las miradas nunca mienten, ahí se veía afecto y cariño. A ver, ponme el lado. A ver, a ver, a ver. Tienes que tratar como una princesa. De ahí el monito, nuestra referencia. ¿Dónde quedó? Me puedes maquillar como este, ¿no? Pero nosotros seguimos estoqueando, pues, los comentarios que se dejan en Instagram y en las fotitos. Ralf, me encantas. Llévame. Cuando Amaranta estaba en Cancún. Ralf, qué belleza. Ralf, si me caso. ¿Cómo? Esto va serio, señores, serio. Otro que habló muy seriamente, pues, fue Yang. Y comentó por qué él no hace colaboraciones con otros tiktokers. Fíjense que yo soy una persona que se relaciona muy poco con otras personas. O sea, si se dan cuenta, mi círculo, pues, son mis amigos de siempre. Y, pues, es que la verdad, la verdad, hoy en día es muy difícil confiar en alguien y darle como, como abrirle las puertas de tu casa y de tu todo a alguien. Entonces, simplemente cuido mucho con quien me relaciono. Es todo, o sea, siempre con las personas que intento grabar son personas que me aportan cosas positivas o cosas buenas. Yo no me relaciono con alguien por números o lo de siempre, lo básico de siempre. Yo solo busco que me transmitan algo bueno. ¡Cállese! Como ese imbécil, imagínense. Espera, espérate un momentito, porque yo te vi haciendo colaboración con la Kimberly, así que no te hagas. Pero me imagino que eso fue porque el manager, pues, te dijo que hagas la colaboración. Todo el mundo lo sabía. Porque, men, si yo tuiteara todo lo que pienso, uf, ojito, ¿eh? Ojito donde yo pudiese tuitear todo lo que pienso y siento. Tocaría hacerlo privado. Fíjate que he estado a nada, ¿eh? A nada. Estoy hasta... Me ha colmado un poco la paciencia el hecho de tener que coimirme de decir tantas cosas solo porque la gente no los va a entender o no va a tener la capacidad de aceptarlos. Pero estoy a esto, a esto, de empezar a hablar de todo lo que siento y lo que pienso. Pero bueno. Algún día, ¿no? Digo que para todo su momento. Y la gente que dice que, ay, no, que es un poco seco con la gente, que es un poco parco, pues, la verdad es que la gente que es así más seca es más sincera. Es más, tienen amigos hasta el final. No son amigos del paso, nada más. Yo no le veo nada de malo a la actitud de Jan. Además, todo el mundo es como quiere ser. Punto. Lo que sí siempre han dicho es de que Jan no trata muy bien a Darian. Y eso se lo dijeron a Naim. Y Naim, pues, explotó como siempre. A ver, ¿pero por qué decís que Jan es malo con Darian? Mentira, cabrón. Eso es mentira. No, tiene nada de malo, tío. A ver, yo nunca he visto que la tratara mal como para que le llaméis mala gente a Jan, cabrón. ¿Sabes? Vosotros no sabéis a lo mejor... Yo, por ejemplo, cuando conocí a Jan era un tío muy cerrado. Y creo que él, desde su última novia, no ha vuelto a tener otra, ¿sabes? Y yo no sé si tienen o no algo, ¿vale? Yo no lo sé. Veo lo que veis vosotros ahora mismo. Pero voy a dar un consejo, tío. No seáis tan pesados, cabrón. Bueno, lo defendió hasta morir porque obviamente nunca lo hemos visto tratar así súper mal a Darian, ¿no? Que sea un poco distante en algunas ocasiones y que nosotros lo interpretemos como que la trata mal, pues es otra cosa. Pero no que la trate mal directamente. Y como el Nayin estaba así de querer defender a todo el mundo, también defendió a Domelipa de Dalas. Es una copia terrible de Dua Lipa. Copia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te está pasando aquí, man. Copia, ¿por qué? Deja de... Más terrorífica imposible. No tiene originalidad ni en eso. Hace TikToks haciendo ver que ella es la que canta. Y el propio nombre de su TikTok ya es una copia de algo, en fin. ¿Pero tú qué te pones a criticar, no, Tasi? Tú solo eres conocido por criticar gente, tío. ¿Hola? Yo creo que Nayin quiere volver a ser amigo de Domelipa, pero me he dado cuenta que él le comenta cosas y la Dome a veces no le responde. Creo que a Dome sí le quedó como que un resentimiento por Nayin por las cosas que dijo porque también Nayin se pasó de lanza. Y primero hay que pedir disculpas en vez de hacerte el graciosito, pues, ¿no? Los dejo con... ¿Quién es tu TikToker favorito? Ah, eres Rola. ¿Quién es tu TikToker favorito? Netflix. Déjenme aquí abajo quién es su TikToker favorito. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y también tengo otro canal donde puedes ir a ver mis videos. Aquí abajo dejo los links todos en la descripción. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáqueme la vuelta, pero no me dejé. Gracias.